Yo a ti no te voy a negar que yo te pienso a veces, si yo te pienso, tú llegas a mi mente porque yo te quería de verdad, yo no te he olvidado tan fácil, te estoy siendo sincero, pero lamentablemente eso no quita una cosa, yo no quiero estar contigo, porque tú me dejaste una experiencia muy bacana, gracias a ti yo voy a ser la persona que voy a ser, y gracias por la experiencia, al final me iba a pasar y me pasó contigo, no quería que me pase contigo porque te quería, pero gracias, gracias por la experiencia.